querido, siéntese como en su casa, nosotros nos sentimos contentos de que usted esté si quiere quítenme de esto de aquí, póngamelo por allá que usted esté aquí acompañándonos a nosotros hoy aquí está el pueblo católico y a través del internet nos siguen católicos y no católicos debe saber que lo están viendo en todo el mundo en todo el mundo lo están viendo que si usted se porta grosero, ahí va a quedar firmado si usted se porta como cristiano, ahí va a quedar firmado si usted dice mentiras, ahí va a quedar firmado por eso debe conectar la mente antes de hablar para que no quede constancia de que usted esté hablando cosas que no son y nosotros tenemos hoy la oportunidad de tener a alguien distinto que nos viene a decir en qué estamos equivocados pero que nos lo va a comprobar con la Biblia usted se llama Gilberto Campos Gilberto Campos Gilberto, deben saber que aquí el pueblo de Dios quiere escuchar la palabra de Dios puede ser que usted opine algo y eso es validero pero debe fundamentarlo con la Biblia y si no lo fundamenta con la Biblia el mundo entero va a descubrir que usted nos está cayendo a mentiras igualmente si yo no lo fundamento con la Biblia el mundo va a decir que yo soy mentiroso así es que yo le invito de todo corazón a que tengamos un compartir luego hermano Gilberto el hombre sabio sabe hablar y sabe escuchar por lo que veo tiene la cara de hombre sabio capaz de hablar y capaz de escuchar usted va a hablar y yo lo voy a dejar ojo usted no solamente va a lanzar una predicación aquí no se va a alargar usted va a hacer una presentación por favor prestenle el micrófono para que él hable usted antes va a escuchar mira va a decirle al pueblo al mundo a que religión pertenece usted como se llama de donde viene si es pastor dice que es pastor si no es pastor dice que no es pastor este luego también es necesario que nos diga si usted fue católico o no fue católico si o sea que usted primero se presenta y después de la presentación me hace la pregunta a ver dale el micrófono un aplauso para el hermano ayudando a hacer una oración a Dios ya hicimos una oración bye bye si yo le bendiga hermanos la paz de Cristo esté con todos ustedes mis hermanos si quieren téngalo usted porque ahorita lo va a cambiar con aquel hermanos dos gracias a Dios por esta oportunidad que ya Jesús pues ya Él lo promete en Apocalipsis al vencedor dice le daré dice la estrella de la mañana que es el mismo Jesús al igual que el apóstol Pablo dice que tengo una rica oportunidad o una puerta que se te abrirá yo pienso que ese es mi propósito ¿verdad? de que tener esa oportunidad y aquí la tengo para empezar para empezar ¿verdad? acerque más el micrófono entonces hermanos el hermano me me daba un consejo ¿verdad? que me presentara y realmente pues ¿verdad? ese es mi deber yo era católico siempre cuando uno nuestros padres lo llevan a una iglesia va obedeciendo uno aquellas doctrinas ¿verdad? pero hay un ojo hay un Dios que está en el cielo que Él dice antes de que te formaras yo te conocía pero eso podemos decir que es con toda la humanidad pero cuando se trata de un elegido de Dios ahí se va ¿verdad? antes que tú que tú te nacieras yo te conocía entonces cuando uno está pequeño ah no ya me estoy saliendo me llamo Gilberto Campos vivo aquí por San Jacinto Cantón Cucuyo jurisdicción de Texistepeque ahora regreso a lo que está aplicando fui católico muchos dicen yo fui católico pero siempre se meten en otra área falsa ¿verdad? entonces cuando Dios no lo llama a uno como Jesús dice que Él crecía en estatura y sabiduría ante Dios y los hombres así meramente nosotros también Cristo es nuestro modelo ¿verdad? entonces yo tengo como dar testimonio evidencias que si Dios me ha elegido para aplicar su palabra disculpe es pastor es evangelista o es oveja ¿cómo es? buena pregunta ahorita todavía no soy pastor pero sí ya que tocó ese tema tengo quiero decir no quiero que se van a sentir mal ¿verdad? aquí tal vez habrán pastores evangélicos no sé pero tengo por aquí tengo la cita hermano busquen ¿verdad? si quiere siente para que esté más más tranquilo más cómodo bien ustedes están escuchando a un hermano que no es la iglesia católica y que viene a a darnos a nosotros hoy una enseñanza y tenemos que mirarla analizarla vamos a descubrir nada él me decía que si era pastor oveja ¿verdad? ahorita no soy pastor pero sí puedo empezar desde ahorita a ser pastor y tengo autoridad tengo autoridad ¿verdad? se la puedo probar por la Biblia y por mi vida personal por la Biblia ¿verdad? que sí tengo autoridad para poder hacer ver a alguien si está bien o está mal bueno entonces no 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 asisto a ninguna iglesia porque no me gustan las religiones quiero que ustedes van a sentir un poco lo van a entender un poco raro ¿verdad? cuando yo digo no me gustan las religiones acerte el micrófono no me gustan las religiones Cristo fue enfático en Apocalipsis cuando cuando encontramos los siete mensajes él no destruye él no destruye a las iglesias sino que le hace ver dice ahí conozco tus obras empieza empieza a decir conozco tus obras pero luego empieza a hacer los reproches hermano el amor de dios me voy a tener un poco ahí bueno mejor no porque es muy profundo ¿verdad? entonces quiero aprovechar el tiempo para hacer las preguntas que quiero ¿verdad? muy bien muy bien correcto dale la pregunta correcto entonces he venido acá me ha sido una hermana sin no te mentir con valor no vayas bien me dije yo me siento comprometido porque como Jesús le dijo a Pedro cuando tú eres joven tú te señales ibas donde tú querías pero cuando seas viejo otros te llevarán cuando no quieras ir entonces eso es mi responsabilidad dar a conocer dice un texto dar a conocer al misterio entonces eso es mi propósito hermanos de dar a conocer las cosas de Dios aquí en esta oportunidad más que todo he venido y escuché el mensaje del hermano con referencia a los ídolos ya mañana y primeramente le quiero hacer una pregunta ¿cuánto tiempo me da para platicar con usted? hasta que usted aguante gloria a Dios ya gloria a Dios hasta que diga el mensaje pero con una condición que no me va a saltar de aquí para allá de acá con una condición que usted me va a hacer una pregunta y yo le voy a responder y luego este yo también le puedo hacer preguntas para que usted me responda y así tenemos un diálogo pero no me va a pasar de una pregunta a otra sin antes quedar claro para que la gente sepa usted me hace la primera pregunta ahí nos centramos hasta que ya estemos claros en esa pregunta luego yo le hago una pregunta a usted ahí nos centramos y hasta que quedemos claros y así seguimos hasta que usted aguante bien las palabras de hermano pues están claras el problema está de que de que si nos metemos en una pregunta no va a ir mucho tiempo y nos vamos a quedar se nos va a quedar alguna alguna pregunta afuera que son bien interesantes verdad ahí no si con ese con ese a ver yo tengo 19 años trabajando con ustedes y yo sé que a ustedes no les gusta que le hagan una sola pregunta porque a ustedes les gusta brincar para allí para acá para allí para acá y entonces a ustedes les gusta enredar el yo-yo no a mi me gusta que las cosas queden claras mejor una pregunta bien clara y no mil preguntas que no estén claras entonces hablemos una pregunta lánzame la pregunta mire me respeto usted también seguro que Dios lo ha elegido usted para predicar el evangelio claro que sí primera pregunta la segunda es casi lo mismo cuál es la suma autoridad que se requiere para predicar la palabra de Dios cuál es la suma autoridad que se requiere para predicar la palabra de Dios ser apóstol de Jesucristo y se lo voy a comprobar con la Biblia venir desde los apóstoles vamos a buscar los doctores voy a responder la pregunta y después usted usted me hizo la pregunta yo se le respondo usted va a escuchar cuál es la autoridad suprema para poder predicar el evangelio en el evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19 nos va a demostrar que no es como él dice que no pertenece a ninguna religión que no va pero que él tiene la autoridad y ahora él lo va a tener que demostrar que él tiene esa autoridad y yo le voy a dar con la Biblia y usted me tiene que demostrar con la Biblia no con su testimonio que usted hizo esto no, eso no me importa a mí importa lo que está en la Biblia Mateo 28 19 la autoridad que Jesucristo da para predicar el evangelio oigan por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Jesús está mandando a sus apóstoles no le digo a todo el mundo vaya a predicar lo que a ustedes les venga en gana lo que les venga a la cabeza vaya a funden iglesia o no pertenezcan a alguna iglesia sino vayan a predicar lo que les venga a la cabeza que es lo que yo les mando no, a ti a los apóstoles vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos siga bauticenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y pongan la lupa y aquí está la respuesta a lo que viene siga y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado para la autoridad que tenemos en la iglesia católica es que enseñamos y llevamos dos mil años sin fallar enseñando lo que Jesús ha mandado cosa que usted acaba de decir que usted no viene de ninguna religión y que hasta ahora usted comenzó a predicar lo que a usted le viene en gana y eso no es lo que mandó Jesucristo lo que mandó Jesucristo es lo que yo les he mandado y debe haber dos mil años desde que Jesucristo los mandó esos apóstoles que andan predicando la palabra del Señor y se llama la sucesión apostólica al punto que he hecho de los apóstoles que es testigo de lo que hicieron hechos 2 42 que lo van a leer ustedes verán que la enseñanza que va a recibir el pueblo cristiano no es de cualquier persona que se haya salido de la iglesia católica no es de cualquier persona que diga yo no tengo religión pero vengo a enseñar voy a hacerme él está a punto de hacerte pastor y hoy se nombra pastor porque hoy viene a enseñar sin ninguna autoridad miren ustedes como dice la biblia como se enseña con que autoridad dale hechos 2 42 acudirán asimamente a la enseñanza de los apóstoles subrayenlo para usted predicar tiene que ser apóstol y apóstol significa que haya sido enviado por nuestro Señor Jesucristo tiene que tener la sucesión apostólica porque usted no estaba pero si usted no estaba como recibió esa autoridad está lo que se llama la sucesión apostólica aquí dice otra vez repitado acudirán asiduamente a la enseñanza de los apóstoles prohibido recibir enseñanza como de este hermano que viene por su cuenta que no pertenece ninguna religión pero que se autonombra pastor eso está prohibido la enseñanza que debemos recibir de quienes de los apóstoles porque si no cualquier persona enseña lo que le da la gana y viene enseñando mentiras y eso es lo que está pasando ahora ahora pongan cuidado como se transmite esa sucesión apostólica para poder dar esa autoridad que él dice y porque usted si tiene autoridad para predicar hechos de los apóstoles capítulo 8 versículo 18 como se daba la autoridad a las otras personas para que tuviese la orden el poder que Jesucristo le dio hechos 8 18 oigan al ver Simón que con la imposición de las manos de los apóstoles subrayen eso otra vez al ver Simón que con la imposición de las manos de los apóstoles repítame con la imposición otra vez con la imposición de manos de los apóstoles subrayenlo subrayenlo respondo a su pregunta como usted tiene autoridad para predicar la palabra del Señor a través de la imposición de manos de los apóstoles siga se transmitía se transmite el Espíritu Santo así es como se nombran pastores en la iglesia a mí me impusieron las manos lo que traían la asociación apostólica como lo hicieron con San Pablo en hecho de los apóstoles capítulo 13 versículo 2 en adelante que lo van a escuchar así es como se nombran los apóstoles en la iglesia pastores así es como se envían a predicar no es que usted agarre la Biblia y comience a interpretarla a su manera y hoy usted se nombra pastor en medio del mundo porque hasta hoy era oveja y hoy se nombra pastor así no es me lo tendrá que demostrar con la Biblia con capítulos y versículos como yo lo estoy haciendo y si no lo hace quedarán con el mundo como mentirosos y yo simplemente le voy a no lo voy a tratar mal no lo voy a insultar solamente voy a dejar claro en el mundo que él se autonombró sin ningún poder hoy aquí en medio de nosotros pastor habiendo sido oveja hasta hoy y miren como San Pablo él fue apóstol escuchenlo Hechos 13 2 mientras celebraban el culto del Señor y donaban el Espíritu Santo les dijo escuchen lo que dijo el Espíritu Santo no dice Pablo dijo de hoy en adelante yo soy pastor hasta hoy era oveja no el Espíritu Santo les dijo separenme a Bernabé y a Saulo no fue el querer de Pablo fue el querer del Espíritu Santo a diferencia de este hermano que hoy porque él quiere pasa a ser pastor hasta hoy era oveja porque a él le pareció así no está escrito separenme a Pablo y a Bernabé sigan y envíenlos apóstoles un enviado a realizar la misión a la que los he llamado un apóstol es el que es enviado a una misión por Cristo en este momento a través de los apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo que hicieron con Pablo y Bernabé para en la oreja ayunaron pues e hicieron oraciones les impusieron las manos eso fue lo que hizo el obispo cuando me ordenó a mí y me impuso las manos para nombrarme apóstol de Jesucristo y por eso soy sacerdote del Dios Altísimo verdadero apóstol de la constitución apostólica y ando predicando en el nombre de la palabra del Señor ahora me toca a mí preguntarle muéstrame donde dice en la Biblia que usted puede hoy comenzar a ser apóstol y hasta ayer era oveja y hoy vas a ser apóstol sin que le impongan las manos sin que haya recibido esa asociación apostólica sino que caído así como extraterrestre llega y pa y hoy soy apóstol compruébemelo con la Biblia hermano usted se tomó mucho la guitarra y yo me quedé sin cantar la canción pues porque no aprendí a cantar es que es lo que yo quiero que el mundo se dé cuenta que usted está cantando sin saber cantar si usted lo que usted me dijo todos los pastores lo repiten verdad hermano que todos somos santos aquí lo dice en la Biblia no se me vaya por otro lado respóndeme a la pregunta que el público está esperando que usted puede nombrarse pastor hoy por su cuenta y comenzar a predicar aunque no pertenezca a ninguna religión por su cuenta compruebenlo con la Biblia porque aquí yo le dije no me va a brincar para allí no me va a brincar para allá le dije conecte esto para que no me diga mentira porque las cámaras lo están viendo si usted no me da respuesta el mundo va a descubrir que usted es mentiroso dale repóndame con la Biblia también me hizo la pregunta que aquí lo que la pregunta es ¿conoce usted la Biblia? no observen esa es la técnica de los protestantes no cambiarme el tema ese no fue el trato yo le dije a usted usted que preguntó ¿hasta cuándo vamos a hablar? le dije hasta que usted aguante pero no me va a cambiar la pregunta y usted me dijo que sí y por eso no le doy ni un paso hasta que usted no me responda la pregunta porque la gente está esperando y si usted no me responde usted me dice no tengo respuesta y pasamos a otra pregunta dígame ¿tiene o no tiene respuesta? mire cuando usted dice que Jesús no dio y la cita que dio Pablo también deshablaba a sus oyentes eran a ellos Jesús dio a sus discípulos pero fue a ellos ahora con usted la cosa le decía yo ¿te conoce la Biblia? usted dice que sí va ¿qué hace usted cuando 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 anuncia el Evangelio? permítame que usted no me déjame hablar no lo voy yo fui claro con usted usted me responde a la pregunta que yo leí necesito que usted me dé yo le dije no le acepto que no sea con la Biblia no le acepto que venga con cuentos aquí no estamos para cuentos aquí estamos para conocer la verdad compruébenme con la Biblia que usted puede ser pastor a partir de ahora y con qué autoridad usted viene a predicar si no me comprueba con eso no es que yo sea un grosero y no te deje hablar sino que usted está evadiendo la pregunta y no quiere responder porque esa es la técnica de los protestantes yo tengo 19 años y me los conozco como la planta de mis manos y no le doy un paso más adelante permítanme bueno miren se ve que no me entiendo le voy a dar una cinta bíblica que es de parte de Dios para un misionero si él tomó una cinta cortamos la plática porque Dios y la apuesta al Pablo recomienda nada de discusiones ¿verdad? pero usted me comprueba con la Biblia y yo le creo muéstrame donde dice Pablo que no podemos debatir con la Biblia demuéstreme que yo le compro lo contrario pero primero respóndeme la primera pregunta y después la otra dice aquí aquí van las cosas usted me habló de la Biblia allá pero de su propia persona todavía no aquí le va yo le dije no hablamos de la propia persona hablemos de la Biblia aquí va porque si hablamos de la persona vamos a estar toda la noche aquí y vamos al grano porque la gente está aquí va no es Dios cuando Dios quiere confiar a alguien una misión trascendental lo aparta el tiempo de su ambiente como a Moisés David también va al desierto ver el comentario de 1 Samuel 19.1 y el comentario del capítulo 21.11 ver otra cita de la ciudad bueno es otra cosa entonces cuando Dios quiere confiar a alguien lo aparta todo el tiempo del ambiente también también porque hay otra cita a ver permítame no se me pasa Moisés dice aquí también lo mismo Moisés en cambio tiene sed de otra otra presencia pues su papel de jefe y profeta lo apartaba de sus hermanos y colocaba en una soledad muy grande ahora una pregunta ¿cuánto tiempo ha estado usted en soledad? unos cuarenta años todavía no te voy a responder ninguna pregunta hasta que usted no me diga que no tiene respuesta o hasta que usted no me responda eso fue lo que quedamos no le doy un paso más adelante dime ¿tiene respuesta o no tiene respuesta? aquí no me va a dar respuesta porque usted no me va a dar respuesta dame capítulo y versículo lo que él dice que tiene que apartar ese lugar se lo dijo a él creo que maldrá que el mago porque eso no tiene capítulo ni versículo o dame el capítulo ni versículo dame el capítulo donde dice eso que cuando para usted ser no sé qué tiene que ser esto dame el capítulo lo que usted leyó textualmente cuando Dios quiere confiar en alguien una misión trascendental lo aparta un tiempo de su ambiente como a usted David también va al desierto entonces ¿en qué capítulo y en qué versículo dice eso? permíteme permíteme eso no existe en la biblia no me caiga mentira primero lea lo lea para ver si es verdad ya lo leí ya lo leí pero usted me va a responder a mí la preguntita que le dice donde aparece en la biblia que usted puede nombrarse pastor a ver escúcheme bien escúcheme bien ahí nos dice ya se lo leí mi hermano Luis que Dios me ha apartado a mí del ambiente que quiere ser ambiente para usted el ambiente es de todos los hermanos amigos y va y lo tiene es una gran solidar como Abraham ya o no yo es bíblico alguien le cita bueno hermano gracias gracias respeto respeto son mi hermano son nuestros hermanos solamente yo quiero que ustedes vean como a mí me enfurece no él sino eso que le metieron a él en la cabeza y su sencillez para venir a engañarlo a él eso es lo que me molesta a mí vean el daño que hacen sublanos pastores a la gente que después la gente no sabe ni si es chicho o limonada no saben ni qué creer no saben ni qué decir ven cómo le lavan el cerebro a la gente cómo los engañan y entonces termina diciendo yo no soy de ninguna religión pero quiere fundar una religión quiere ser ese pastor y no sabe el pobrecito ni para dónde caminar ni qué hacer mira hermano si usted no me va a hablar a mí así como debe ser con palabras de las sagradas escrituras mostrándome esto aquello que apartarse del ambiente si yo me parten del seminario 10 años 10 años encerrado estudiando las escrituras 10 años de eso vamos usted no se ha retirado 10 años estudiando las escrituras como he tenido que hacerlo yo entonces no hablemos de eso porque cada uno tiene su historia cada uno se ha retirado uno se ha retirado para un lado otro se ha retirado para otro a mí lo que me interesa es saber dónde dice la biblia que usted puede ser pastor jefe de la iglesia o predicar la palabra del señor así porque usted mismo se autonombra pastor yo le mostré con capítulos yo le mostré con versículos que no es así como se nombran los pastores y si usted no me lo muestra o me dice no tengo respuesta o me dice cuál es la respuesta o no podemos continuar hablando más claro siéntense le voy a dar otra pregunta le acepto la otra pregunta pero dime una cosa tiene o no tiene respuesta o esa es la única respuesta no tiene respuesta muy bien como no quedamos de acuerdo en esta parte vamos a escuchar la otra pregunta pero ya quedó claro vale con respecto a la conversación dios no está de acuerdo en confesarle con un sacerdote se lo va a mostrar me lo va a mostrar ojo si no me lo muestra con la biblia es mentira de él correcto y asegúrese que esté en la biblia porque yo tengo citas bíblicas donde dios si quiere que nos confesemos con un sacerdote con un hombre pecador igual que nosotros por eso para que antes de que él lo lea yo le voy a decir que él no tiene esa cita que dice tener que así enganen a los que no conocen la biblia y miren que lo estoy diciendo sin antes puede ser que tenga la cita usted puede decir el cura se está arriesgando es que yo conozco la biblia él no la tiene pero si tengo cita donde dice que hay que confesarse con un hombre tengo cita donde dios le dio poder donde dice que son los sacerdotes que pueden perdonar los pecados le tengo cita y ustedes lo van a escuchar quien es el mentiroso si él o si yo pero que quede clara adelante dame cita dame cita que el mundo lo está escuchando apelen por la biblia para que compruebe le voy a leer esta cita primero para luego llegar a la revelación que dios me dio con referencia a la confesión ya le escucha a los arregidos y su respuesta va siempre más allá de lo que piden ver comentarios primero de Samuel capítulo 1 versículo 1 debo aclararle que los comentarios no es biblia ah no debo aclararle que los comentarios no es biblia no es biblia entonces que votar no los comentarios ve como lo engañan al pobre hermano los comentarios son comentarios que hace cualquier persona el que editó la biblia hace comentarios a mi me da capítulo y versículo que no son comentarios cuando yo le pido a usted capítulo y versículo es lo que está en la biblia si usted no me puede decir está en el capítulo y está en el versículo y usted me dice está en el comentario eso no es palabra de dios es un comentario la misma palabra usted lo dice es el comentario ven como se aprovecha de la ignorancia de las personas no me muestra capítulo me muestra versículo porque de eso es que se trata y si no no debe enseñar mentiras porque usted a partir de ahora va a ser pastor y va a enseñar mentiras vamos a escuchar usted usted en esa católica no cree en la revelación es verdad que no no cree si cree va gloria a dios creo en la revelación y está escrito en hebreo capítulo 1 versículo 1 en adelante dios reveló al pueblo antes de venir cristo por medio de los profetas ahora solamente por medio de su hijo no dice que por medio de su hijo hebreos como un en la puerta de Pablo en la puerta de Pablo reafirma que dice ojalá que todos tengan el don de profecía él dice también yo de nada no he glorío pero si tengo de gloria me voy a la revelación vamos a la confesión vamos a la confesión dale con la confesión muéstrenme la gente está esperando va está bien a ver busquen la biblia aquí viene la cita donde dice que no hay que confesarse con un hombre yo nunca la he encontrado y hoy este hermano me la va a mostrar y si no me la muestra vuelve a ser una persona que dice mentiras vamos a repasar un poquito les decía yo de que cuando uno empieza a crecer espérenme tantito espérenme pero miren hermano a ver vamos a aclarar déjenme aclarar hermano miren déjenme aclarar miren miren este público que está presente correctamente miren déjame pásenle a la cámara para que la gente vea lo que estamos hablando toda esta gente viene de lejos ha dejado su trabajo sus quehaceres ha dejado muchas cosas para escuchar la palabra de Dios con claridad no han venido a escuchar a usted lo que a usted le venga en gana viene a escuchar la palabra de Dios que si usted viene a predicar con la palabra de Dios me da chance para yo predicar la palabra de Dios porque yo pensé que usted venía a predicar la palabra de Dios como dice él que cree en las revelaciones le voy a mostrar verdad que yo yo le hice una pregunta al Señor a Dios porque me veo mucho pecado en la iglesia católica le dije yo padre mío quiero que usted me responda por una revelación o como sea si usted está de acuerdo que hay que comenzar con sacerdote o no plago en la noche me la dio le voy a contar decía yo a mí me da capítulo yo no puedo no puedo no puedo no puedo permitir que esta gente pierda el tiempo a mí me da capítulo y versículo ya ya no hablamos más porque usted me está haciendo perder el tiempo a la gente y no puedo permitir pero como usted no cree porque revelación yo puedo decirle a ustedes yo tuve una revelación anoche tuve una revelación Dios me dijo que hoy venía un mentiroso a decir unas cuantas mentiras aquí y quien me dice que no yo tuve esa revelación porque usted cree en la revelación o no usted le dijo yo tuve esa revelación quien me dice que no si ustedes no saben lo que yo soñé o lo que yo pensé no 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 le agradezco díganme las últimas palabras a la gente pero no voy a hablar más con usted porque yo quiero que la gente hoy escuche el tema de la confesión le voy a dar el tema de la confesión entonces ya que usted no me dice si quiere se sienta aquí o si quiere se sienta allá pero así no puedo hablar dale la última palabra a la jefe como usted lo cree de todas maneras es de más Dios 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 escucha a los oiga Dios Dios escucha a los reflejidos y su respuesta va siempre más allá de lo que piden le ha salido a usted esa parte que usted le ha pedido a Dios algo y le ha dado tres respuestas en una petición en lo que aquí dice no le ha salido nunca le voy a decir yo cuando yo le pedí a Dios eso le voy a mostrar lo que Dios me dio tres respuestas hermano ya hermano por favor despídese de la gente no puedo seguir hablando así no la gente pierde pierde el tiempo así gracias Dios me pague pero no podemos continuar así con todo el cariño con todo el amor no podemos seguir así lo que necesitamos es que la gente se forme si no perdemos el tiempo y no puedo perder tiempo muchas gracias Dios me pague pero yo sí ahora le voy a mostrar que lo que él dijo es mentira lo voy a curar con capítulo y versículo padre y por qué usted permitió que él estuviera aquí y por qué Dios lo permitió que él estuviera aquí porque Dios quiere que ustedes miren con sus propios ojos como los protestantes le lavan el cerebro a una persona hasta hacerlo creer tonterías que no están en la biblia pero que ellos dicen que son revelaciones y esto no es correcto no y saben que si ustedes antes para mostrarles por qué lo corto y por qué lo hago es porque está escrito en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante que usted y yo no podemos estar creyendo en esas supuestas revelaciones en el espíritu primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante primera de Juan primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante para que ustedes sepan por qué no puedo permitir eso que él dice dale queridos míos queridos míos no se fíen de cualquier inspiración ¿cómo? queridos míos no se fíen de cualquier inspiración entonces yo no he sido grosero ni patán ni altanero yo lo único que he hecho es creerle a la biblia que no debo estar fiándome de cualquier inspiración porque hoy viene él y me dice a mí yo tuve una inspiración una revelación yo tuve ah sí ya examinen los espíritus examinen los espíritus para ver si vienen de Dios eso es lo que el señor no sabe eso es lo que el hermano no sabe pero yo sí lo sé y voy a mostrarle que eso no viene de Dios lo que él está diciendo ¿cómo lo sé? porque le puedo mostrar con la biblia todo lo contrario voy a examinar que ese espíritu de revelación que él trae no viene de Dios le muestro con biblia hay que confesar los pecados con un hombre Santiago 5 del 13 en adelante Santiago 5 del 13 en adelante debo confesar los pecados con un hombre a ver escuchemos si uno de ustedes está triste que reze el que esté alegre que cante himnos a Dios confiesense unos a otros sus pecados otra vez confiesense unos a otros sus pecados no dice confiesen los pecados en la pata de un palo tampoco dice confiesen sus pecados directamente con Dios él me dijo que me iba a mostrar donde decía Dios que no debería confesar los pecados con un hombre no me lo pudo mostrar no existe en la biblia pero yo si le puedo comprobar con capítulos y versículos vean los hermanos veanlo no les estoy diciendo mentira observen que yo no he agarrado la biblia para leerla para que ustedes puedan descubrir que no son palabras mías de yo como ellos están acostumbrados lo que vamos a hacer con sus palabras para la gente y engañarlo y porque ellos dicen que está en la biblia yo tengo que creer que está en la biblia no señor es una revelación a mi que me importa no 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 ando creyendo tontería el que le crea un hombre es un creyón el que le crea la palabra de Dios es un creyente yo no soy creyón por eso se pone bravo conmigo usted es un conocero no yo soy un creyente no creyón no le creo a los hombres y no le creo a los hombres porque son mentirosos y ustedes lo vieron porque son falsos yo le creo a Dios a su palabra repita lo que dice la biblia 5 16 de santiago confiésense unos a otros sus pecados ah confiésense sus pecados unos con otros un hombre con otro hombre mire en marcos 1 4 la gente iba a confesar los pecados no con Dios no en la pata de un palo iban a confesar los pecados con otro hombre juan el bautista vamos a escucharlo marcos 1 4 en adelante y así sucedió juan el bautista se presentó en el desierto y predicaba al pueblo hablando de bautismo y de conversión para alcanzar el perdón de los pecados acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén escucha lo que viene siga confesaban sus pecados ahí está confesaban sus pecados y ahora hermanos queridos quieren ver los hechos saben que significa hechos lo que hicieron los apóstoles para ver si nosotros podemos hacer o no los hechos de los apóstoles dice quienes son los que confiesan los pecados con otro hombre hechos capítulo 19 versículo 18 quienes son los que confiesan los pecados a ver si lo confiesan los católicos que son mundanos o los creyentes vamos a ver quienes escuchemos hechos 19 18 hechos 19 18 muchos de los que habían creído muchos de los que habían creído quienes los que habían creído los que tenían fe los que eran creyentes y no creyones como los protestantes los que habían creído vamos a ver que hacían muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas no según la biblia solamente los que creen los que tienen fe son los que se acercan a la confesión repítalo repítalo muchos de los que habían creído a ver ustedes creyentes hace cuando se confesó sin vergüenza está en la biblia está en la biblia otra vez otra vez muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas sigan bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos la biblia dice hay que confesar los pecados ante los hombres y dice solamente los que creen lo confiesan y ustedes van a escuchar a los protestantes que dicen ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados ningún hombre yo reto a cualquier protestante de cualquier religión que me dé el capítulo del versículo donde diga eso porque yo hoy les voy a mostrar donde dice la biblia que si los hombres tienen poder en la tierra para perdonar pecados y si le digo al gato blanco es porque tengo los pelos en la mano y ahí le va mateo capítulo 9 versículo 1 en adelante mateo capítulo 9 versículo 1 en adelante los hombres en la tierra tienen poder para perdonar los pecados si la biblia dice eso la doctrina de los protestantes al suelo y no es no lo estoy insultando es que el cura le gusta pelear con los evangélicos no lo estoy peleando les estoy predicando el evangelio de nuestro señor jesucristo porque dios quiere que todos los hombres se salen y lleguen al conocimiento de la verdad y la mentira dura hasta que llegue la verdad y aquí está la verdad escuchen la vida suya de usted la reina valera jesús subió a la barca y se fue por mar a su ciudad allí le llevaron a un hombre paralítico tendido en una camilla al ver jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo ten confianza tus pecados te quedan perdonados les llevaron el paralítico para que lo sanara o para que le perdonara los pecados para que lo sanara jesucristo no lo sanó jesucristo le perdonó los pecados teológicamente quiere decir que jesucristo le importa más la salud espiritual que es perdonar los pecados que la salud física corporal pero nos va a mostrar que él tiene poder para sanar el cuerpo y tiene poder para sanar el alma las dos cosas pero cuando él dice ánimo hijo tus pecados te son perdonados no lo hizo delante de ateos lo hizo delante de los judíos que ellos enseñaban lo mismo que los protestantes que un hombre no tiene poder para perdonar pecados y cuando Jesús le dice tus pecados que son perdonados ellos pegaron un grito al cielo como los protestantes este blasfema vamos a decir que perdone los pecados si solo Dios puede perdonar los pecados escúchelo entonces algunos de los maestros de la ley pensaron que manera de burlarse de Dios porque le dijo sus pecados lo son sí Jesús que veía sus pensamientos dijo por qué piensan mal que es más fácil decir te perdono tus pecados o levántate y anda mire para él que es Dios las dos cosas son iguales que él viene puede sanar lo corporal puede sanar lo espiritual y espiritualmente nos sana perdonándolos pecados eso es lo que los protestantes no saben que cuando se nos perdonan los pecados recuperamos la salud espiritual no lo saben nos está sanando Dios el alma ellos no lo saben por eso ustedes ustedes han escuchado como le dicen los protestantes o no protestantes por ahí hay algunos que no quieren a los curas mucho saben como le dicen se curita oscura oscura y por qué le llama cura porque cura o no porque cura pero no el cuerpo cura tus pecados te son perdonados Jesucristo era un cura curaba el alma entonces el sacerdote cura el alma tus pecados te son perdonados como cura el alma tus pecados te son perdonados vete en paz cuando usted recibe la absolución tus pecados te son perdonados ha sido curado y escuchen por favor respiren profundo serén listo porque aquí viene la enseñanza teológica de Jesucristo nuestro Señor que viene que viene a tumbar por el suelo la doctrina de los protestantes los protestantes dicen ningún hombre sobre la tierra tiene poder para perdonar pecados y Jesucristo dice lo contrario para la oreja sepan sepan entonces que el hijo del hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados repítanlo sepan entonces ahí otra vez sepan entonces a ver que es lo que Jesús quiere que lo sepa solamente los católicos o también los protestantes pero como lo van a saber los protestantes si ustedes católicos bueno ustedes no los que no vinieron sinvergüenza fariseos hipócritas raza de viura sepulco blanqueado los que no vinieron no son capaces de enseñarle a los protestantes que hay que confesar los pecados como lo van a saber si no hay quien lo predique el mundo de hoy anda enfermo y está muriendo por el pecado y no buscan la salud la medicina con el sacramento de la confesión por culpa de ustedes y por culpa mía que no hemos predicado la palabra de Dios con valentía porque lo tenemos miedo los protestantes y porque decimos eso es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo señor otra vez sepan entonces sepan esto lo tiene que saber todo católico esto lo tiene que saber todo protestante esto lo debe saber hoy el mundo entero no es casualidad que tú me estés viendo a través del internet es que Dios quiere que usted lo sepa que es lo que tiene que saber el mundo entero que el hijo del hombre que el hijo del hombre dígame que es el hijo del hombre hombre que el hijo del tigre tigre sepan que el hijo del hombre tiene poder sobre la tierra aquí repítanelo subrayenlo tiene poder sobre la tierra si hay poder sobre la tierra para qué para perdonar los pecados aquí está escrito el gato blanco aquí están los perros si hay en la tierra poder para perdonar pecados lo tiene el hijo del hombre ya sé que los protestantes están escribiendo señor cura pero ahí dice el hijo del hombre aleluya gloria al señor que quiere decir que es solo jesucristo más nadie porque si jesucristo quisiera que fuera que todos los hombres o que los sacerdotes tuvieran poder en la tierra no diría en singular el hijo del hombre diría en plural van a respirar profundo porque ahora les voy a comprobar donde dice que los plural los hombres tienen poder de perdonar los pecados los plural hola no le den infarto a los protestantes pero el que quiera buscar la verdad aquí está sigan sepan otra vez sepan y siguen sepan entonces que dijo del hombre sobre la tierra para perdonar los pecados y dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa y el paralítico se levantó y se fue a su casa aquí viene el versículo 8 pongan la lupa para que vean que ese poder estamos hablando de que poder de perdonar los pecados sobre la tierra que ese poder sobre la tierra para perdonar los pecados lo tienen los hombres listo listo con la cámara para que ustedes tomen la foto cuando la biblia diga que ese poder sobre la tierra de perdonar los pecados lo tienen los hombres listo con la cámara vale la gente quedó muy impresionada y reconoció la grandeza de Dios que había dado tanto poder a los hombres a los hombres en plural a mi a mi me duele el alma cuando veo que la biblia dice otra vez en el versículo 8 escuche cuando la gente sabe que Dios le dio el poder a los hombres para perdonar los pecados que hace la gente con el pecado la gente quedó muy impresionada quedó muy impresionada y reconoció la grandeza de Dios y reconoció lo que los protestantes todavía no han reconocido los protestantes no han reconocido que Dios tiene tanto poder que fue capaz de darle el poder a los hombres para perdonar el pecado eso no lo reconocen ellos la gente quedó sorprendida mirada y reconoció el poder de Dios que había dado tanto poder a los hombres ellos reconocieron eso que Dios le había dado tanto poder a los hombres ellos alabaron a Dios por eso que bonito ahora pregunto ¿Satanás también alaba a Dios por eso? Satanás se pone bravo Satanás se pone bravo de que Dios le haya dado poder a los hombres de perdonar pecados como va a creer me está quitando la gente está curando la gente entonces dice Satanás ¿cómo hago yo para que la gente no se cure? ah si yo voy con cacho y cola y le digo a la gente buena noche buena noche soy don Satanás vengo a decirle que no se confiese que es un hombre pecador igual que usted porque un hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados usted sale corriendo y se va pero si viene si viene Satanás vestido de pastor evangélico con la Biblia bajo el brazo y le dice hermano vengo de parte de Jehová a predicarle la palabra de Jehová porque dice San Juan capítulo 8 versículo 47 el que es de Dios la palabra de Dios se escucha y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios vengo a predicarle querido hermano que no hay que confesarse con un hombre pecador igual que usted ahí usted dice es imposible un cristiano evangélico con la Biblia en nombre de Dios venga a decirme a mí mentiras no eso no puede ser que Satanás venga en ese lobo vestido de oveja no le creo y cuántos católicos están creyendo a Satanás vestido de oveja la gente que hizo cuando se dio cuenta otra vez repítanme versículo 8 otra vez versículo 8 la gente quedó muy impresionada y reconoció la grandeza de Dios que había dado tanto poder a los hombres ahora yo le voy a mostrar donde Dios le dio ese poder a los hombres ¿quieren verlo? a ver San Juan capítulo 20 versículo 22 cuando Dios le dio ese poder a los hombres vamos a ver dicho esto el 23 a quienes ustedes perdonen queden perdonados otra vez a quienes ustedes perdonen queden perdonados otra vez a quienes ustedes perdonen queden perdonados y a quienes no libren de sus pecados queden atados descubrieron en la Biblia donde Dios les dio tan grande poder a los hombres de perdonar los pecados Mateo 20, 23 a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán y a quienes no se los perdonen le quedarán por eso ese versículo se lo sabe Satanás pero Satanás sabe la segunda parte, eso le hace hincapié, eso es lo que le gusta a Satanás la segunda, la primera es la que le gusta a Dios a quienes le perdonen los pecados le quedan eso le gusta a Dios ahora viene la segunda la que le gusta al diablo a quienes no se los perdonen le quedarán esa le gusta a Satanás y ahora pregunto para quien trabajan los protestantes Satanás le gusta la segunda parte a quienes no se los perdonen le quedan sin y ese es el trabajo de los protestantes y por el mundo para que la gente no reciba el perdón de los pecados y no le queden y cuál es el trabajo de los curas ir por el mundo perdonando los pecados para que a quienes le perdonen los pecados le queden ven la diferencia entre un cura y un pastor evangélico el uno hace la voluntad de Dios y el otro la voluntad del diablo y usted católico ignorante dice que es lo mismo cuando usted escuche a un católico o a un protestante decir que eso es lo mismo ríasele en la cara y dígale palabra de satanás hágalo para que aprenda para que se instruya para que deba ser ignorante ríasele en la cara no es lo mismo entonces queridos hermanos yo le estoy mostrando lo que dicen las sagradas escrituras y ahora verán ustedes que Jesucristo cuando los boxeadores le dan a un lo tumban como es que llama eso un que un nocao o algo así le da a los protestantes aquí pum san lucas capítulo 17 versículo 11 en adelante san lucas 17 11 que los protestantes dicen no hay que ir al sacerdote el sacerdote no es un instrumento de dios hay que ir con dios directamente él nos escucha él tiene misericordia de nosotros él nos perdona directamente un cura no no tiene poder yo con amor con el corazón en la mano a los católicos y no católicos les debo demostrar con capítulos y versículos que los sacerdotes son instrumentos de jesucristo y que el mismo jesucristo dio la orden vayan y preséntense a los sacerdotes lucas 17 11 de camino a jerusalén pasó por los confines entre samaria y galilea al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron como estaban los hombres leprosos la lepra es símbolo de que del pecado se presentaron ante jesús y le dijeron jesús maestro ten compasión de nosotros observen que ellos no están utilizando intermediarios observen que están directamente con dios con el señor maestro ten misericordia de nosotros y yo quiero que ustedes observen si dios tuvo misericordia o no de ellos y si tuvo misericordia como fue directamente o a través de otro hombre vamos a ver jesús maestro ten compasión de nosotros al verlos les dijo al verlo les digo protestante que me están escuchando subrayenlo vayan vayan y preséntense a los sacerdotes otra vez vayan y preséntense a los sacerdotes por tercera vez y se queda cañado vayan y preséntense a los sacerdotes el blanco o no el blanco el gato aquí están los pelos vaya preséntense a los sacerdotes no es que los protestantes son muy bíblicos y obedecen a dios y son cristianos evangélicos porque no le hacen caso a jesucristo se acuerda lo que dice lucas 646 porque me llaman señor señor y no hacen lo que yo le mando señor yo soy evangélico pero yo dije vaya preséntense a los sacerdotes porque no hacen lo que yo le mando yo no sé si es que los hermanos separados nunca han encontrado estas citas bíblicas o es que se hacen los locos vayan preséntense a los sacerdotes por favor un momentico piensen por un segundo que hubiese pasado si los leprosos hubiesen sido protestantes que hubiese pasado si hubiese andado con un pastor esos leprosos el pastor que le iba a decir no señor a un sacerdote no un hombre pecador igual que no señor señor Jesús usted no sana directamente porque no me gusta que usen intermediarios a mi mi pastor me dijo que no podía usar intermediarios y se hubiesen quedado leprosos este teológicamente dice la biblia que todos los protestantes que no obedecen ir al sacerdote quedarán leprosos en el alma hasta su muerte y esta es la desgracia más grande que le puede tocar un ser humano porque el diablo sabe lo que Jesús dijo a quienes le perdonen los pecados le quedan y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar retenido es decir leprosos para siempre esa es la diferencia el que quiera ser protestante vaya con ellos pero esta es la diferencia de un protestante y un católico y si es algo tan sagrado el sacramento de la confesión porque los protestantes tiran por el suelo lo repito sin fundamento bíblico solamente por inspiración de satanás porque ellos creen en inspiraciones ustedes vieron aquí pero no creen en la biblia este es el problema que tenemos